Aquí estamos con el Miguel Lorenzo y estamos pintando con un... con agüita. Este libro es un libro que se colorea con agüita y vamos a ver cómo lo está haciendo el Miguel. ¿Ven? Apareciendo los colores. ¿Y qué es, Miguel? Miguel, ¿qué estoy pintando? Se colorea todo, todo, todo. Qué legal, ¿no? Miguel hoy día está enfermito. Y nos fue a la escuela, así que estamos haciendo deberes en la casa. ¿No es cierto? ¡Hola! ¿Yo pinto algo? Yo voy a pintar de aquí, a ver. Voy a pintar de aquí, y voy a pintar de ahí. ¡Tadam! Les voy a mostrar otro. A ver, ¿cuál otro tiene Miguel? ¿Cuál más va a pintar? Ese. ¿Qué es ese? Vale, ¿yo puedo pintar un globo? Yo voy a pintar... ¡No, Pache! ¿No? ¿Qué pinto yo? Ese chico. Ese, vale. Yo voy a pintar los globos de arriba. Y yo voy a pintar este de aquí. Ese. Ese. Qué legal. Mira. Está verde. Aparecen las nubes. Un arco iris aparece ahí. Qué legal. Es un libro mágico. Bueno, espero que os haya gustado este pequeño video de Miguel Lorenzo pintando con su libro mágico. Poner me gusta, suscribiros y compartir.